El que tenga uso de razones estaba detrás de ella como jugador, ahora como entrenador, como formador y nos cogió una época difícil que nadie esperaba. Se trata por todos los medios de dejar mucho la parte psicológica, de implementar trabajos acordes a mantener una aceptable condición atlética en su parte de su físico, de su musculatura y con muchas charlas. Hacemos muchas charlas con jugadores de la cantera, con los jugadores que han pasado por el Deportivo Cali y con el ejemplo propio de que esto es de resiliencia, de que esto es de pasión, de voluntad y pidiéndole mucho a Dios para que pronto volvamos a hacer lo que más amamos, pero con salud.